Un Spot Más Hey, ¿qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de Un Spot Más. El día de hoy nos vinimos al Mixtlán en Tijuana, Baja California, mi Connie. En Tijuana, familia, nos hemos venido a dar este recorrido por este hermoso lugar, misados. Y les vamos a mostrar a ustedes, familia, cómo se encuentra este lugar con esta temática, misados, de Día de Muertos, de Halloween, las calabazas por todas partes. Miren, este lugar todavía no está abierto al público en este momento. Por eso van a ver un poco solón. Nos invitaron a nosotros que vinamos a grabar para que les mostráramos cómo está el lugar. Pero lo más seguro es que cuando este video ya esté arriba en YouTube, ya van a estar las puertas abiertas al público, mi Connie. Es algo que nosotros recomendamos, se le van a pasar increíble. Es un lugar familiar, es un lugar que lo vas a disfrutar, Connie. Muchísimo. Bueno, pues yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y desde el Mixtlán en Tijuana, Baja California, aquí comienza Un Spot Más. Un Spot Más. Ve nada más lo que tengo aquí a mi espalda, esa grande calavera, mi Zeus. Oye, está perrona, ¿eh? Está perrona. Está perroncísima. Ya empieza la decoración aquí de Mixtlán. Oye, y andamos bien contentos, ¿por qué, Connie? A ver, yo le voy a platicar a la gente. El día de hoy andamos en este lugar, pero todavía no está abierto al público, ¿ok? Y le andamos dando la exclusividad a ustedes, familia. Nos han invitado para acá, para este lugar, para grabarles con anticipación de qué se trata pues todo este recorrido que van a encontrar para este lado de Tijuana, mi Zeus. Ya nos tocaba, coño, ya nos tocaba que nos invitaran. Exclusividad, mi Zeus, exclusividad. Entonces, pues ya saben cómo son nuestros videos. Le vamos a dar el recorrido lo más natural posible. Y pues empezamos, mi Connie. Está ubicado, mi Zeus, justamente aquí a la orilla del Boulevard 2000 en Tijuana, mi Zeus. Está Rancho Cacial y justamente enfrente está Mixtlán. ¡Ándale! Pero, pues la gente se va a dar cuenta rápidamente por todas estas figuras que tenemos aquí ya armadas, mi Zeus, con esta temática. Desde el Boulevard 2000 se ve esta calavera gigante, miren. Desde allá la van a ver. Sí, mi Zeus. Entonces, pues ahí para que más o menos se vayan ubicando. Este lugar, mi Zeus, te ofrece también, pues este recorrido donde puedes tomarte fotografías, donde puedes venir también con la familia, con los amigos, con tus niños, traerlos a disfrutar también, pues de esta temporada que se da para acá, para, pues Baja California, específicamente en Tijuana, que es este evento que se llama Mi Clan, mi Zeus. Ok, aquí es 100% familiar. Ahí les va por qué. Si quieren venir con la abuela, les va a encantar. La abuela o la mamá les va a encantar, porque hay un chorro de flores, todo el recorrido se van a encontrar muchísimas flores. Ahora, que quieren venir con los hijos, les va a encantar. ¿Por qué? Porque está también decorado de Día de Muertos, hay calaveras. Vamos a ver si nos encontramos también algo como Halloweenesco, que yo creo que sí, ¿eh? Porque ya miré ahorita como que un pianito de aquel lado con... Ajá, tenebrosillo, ¿no? Ajá, tenebrosón, tenebrosón. Toda esta temática, pues es con referente a las fechas, mi Zeus. Sí. De Halloween, de Día de Muertos. Y luego también, si quieres venir que con el novio, que con la esposa, pues a mí también te vas a pasar bien con él, porque van a vender que los antojitos mexicanos, que la botanita. Ay, yo ya me cansé, mis Zeus. Ándale, mi Connie. ¡Ay! ¡Agua, agua! ¡Ay, qué a gusto! Que si ya me cansé de andar el recorrido, pues te sientas un rato. A echar el suscarrío aquí con la demás gente que también va a venir a dar la... Pues aquí la vuelta por acá, por mi clan, mis Zeus. Oye, no te vas a quedar dormido ahí nomás, mi Connie. Está bien cómodo, ¿eh? Hombre, ¿qué andas haciendo? No, hay que seguirle, hay que seguirle. Ok. Miren, nos hemos encontrado videos muy buenos donde dan información de este lugar. Pero en nuestro video queremos dar el recorrido y que ustedes sientan que están aquí. O sea, que sean parte, ¿no? Como que, ah, pues no puedo ir porque me queda lejos. Vivo en otro estado, en otro país, en otra ciudad. Ah, pues en este video vas a andar a dar el recorrido con nosotros, Connie. A través de nosotros, mis Zeus. Y vamos a platicarles también un poquito de la historia de Mitlán, mis Zeus. Que es una palabra que proviene de la mitología mexica. Hace referencia al inframundo o al lugar de los muertos en esta cultura, mis Zeus. Aviéntate la información para la gente que no es de nuestro país, mis Zeus. Ajá, eso es para la gente que no es de nuestro país. La gente que es de México, pues ya sabe. Nosotros, aunque no lo crean, le festejamos a la muerte, gente. ¿Cómo le festejamos? Elegimos una persona que hayamos querido mucho, un ser querido, que se haya muerto, un familiar. Incluso a veces hay personajes, no tiene que ser un ser querido. Pero representativo, ¿no? Que nosotros conozcamos. Así es. Hacemos un altar de muertos. ¿Qué es un altar de muertos? Ponemos la fotografía de la persona y en el altar ponemos cosas que a lo mejor a él le gustaban. Le gustaban. Como comida, que frutas. Bueno, no lo mejor, que a él le gustaban. Que a él le gustaban. Que si le gusta el tequilita, pues póngale su botella de tequilita. Que le gusta el mezcal, le ponemos el mezcal. Póngale. Que unos burritos con frijolitos así, refritos, con quesita y una salsita. Póngasela también. Mira, con el maestro. Vean nada más. Este lugar es referente a Día de Muertos. Aquí está la flor de Sempasuchil, mis aus. Todo esto se va a poner bien bonito y una de Sempasuchil con el naranja. Le están tanteando el agua a los camotes como lo digo, ¿no? Para que el 2 de noviembre ya esté bien lleno de la flor así como reventando. Reventando. Y esta flor, mis aus, ¿qué hacen con esta flor aquí? Después de que pase esta temporada, ¿ok? Esta flor, ¿la venden, Mikoni? ¿La venden? ¿Sí, no? Sí, ¿la venden? Esta flor la venden, Mikoni. No, e inclusive nos estaban comentando hace rato que pueden venir aquí personas y cortar su propio girasol, mis aus, ¿sí? Que su propia flor de Sempasuchil y ya te dan un precio. Ahí te dan un precio. Hay que se arreglen con el dueño, con el encargado, ¿verdad? Entonces, familia, no nada más está como de adorno aquí como para que vengan a pasar el día y a dar el recorrido. No, este campo también se va al mercado. También sale billullo, pues vaya. Se vende. Un spot más. Y yo aquí ahorita me voy a subir a ese columbio, mis aus en forma de mariposa. Ya me andaba perdiendo, tuve que ir a dar el vuelto ne o no por allá. Es que con ahí laberintos, ¿no? Hay laberintos y eso está padre, como que te entretiene, como que dices, ay, como jugando, ¿no? No te me vas a caer nomás, mi amor, por favor. No quiero grabar la caída de Connie. Pues vamos a darle. ¿Qué? ¿Si pasa aquí un accidente? Nah, no es cierto, familia. Todo hay que hacerlo con precaución. Ah, Connie. Ay, mira. Si es para la foto. ¿Sí, verdad? Sí. La cosa se ve bonita. Vean qué bonita está, familia. Como para presumir tus fotos ahí en redes sociales, ¿no, mis aus? Un spot más. Después de hacer unas lindas fotografías aquí, mis aus, vamos a seguir dando el recorrido. Yo quiero darles aquí un pequeño consejo para la gente que va a venir a visitarnos para acá, para este lado, mis aus. Que traiga tenis cómodos. Diles por qué. Pues porque vas a andar caminando, porque aquí hay tierra. Antes de venir aquí, nosotros pues dijimos, ah, pues me imagino que hay muchas plantas, entonces va a ser de tierra. Entonces hay que venirnos cómodos para pasarle a gusto, mis aus, que si vas a andar caminando, que de aquí, que para acá, tenis cómodo. Que para allá, otra vez que nada. Y que para allá y que para acá. Y también yo recomiendo pues traerte una botellita de agua. Vamos a ir a la parte de acá de arriba para que ustedes vean cómo se ve desde las alturas. Desde las alturas, mis aus, y recuerden, familia, que este lugar se va a estar abriendo el sábado 30 de septiembre, ¿ok? Va a estar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la noche, mis aus, para que no se les haga tarde. De la noche o de la tarde. Bueno, ya va a cambiar el horario, ¿no? Y los costos, mis aus, son 150 adultos de lunes a viernes, ¿ok? Porque fin de semana ya cambia el precio. Para los niños, 90 pesos de lunes a viernes. Bebes gratis. Mascotas, bienvenidas, mis aus. Ah, puedo traer a Nelson. Ajá. No sabía eso, que puedan traer las mascotas, Connie. Y en sábado y domingo, aquí ya cambia el horario. En sábado y domingo abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 p.m. también, mis aus. Ok. Una hora más para disfrutar. Los adultos pagan 180 pesos, mis aus, y los niños de 2 a 12 años pagan 100 pesos en sábado y domingo, ¿ok? Órale, pues súper bien, está la información entonces. Las actividades que te va a dar aquí mi plan, mis aus, son paisajes y sus fotografías. ¿Qué paisajes aquí? Demuestra un botón, Connie. Set fotográficos, hay por todos lados, mira, mis aus. Mira, ahí les pongo uno, que de Halloween, ahí está uno. Que no me gustó de Halloween, que lo quiero de Día de Muertos. Acá, está el panteón. Ahí está el panteón. Que el panteón, no, que me da miedo. Acá está un escenario, miren, así con pacas. Ahí en ese escenario vamos a encontrar presentaciones musicales y danza los fines de semana. Ok. O sea, entre semana puedes encontrar presentaciones y el fin de semana, que es donde ya se pone más bueno el mequetelele. Tengue. Tengue, mi comi. Ah, miren, que tengue. Ahí sí va a estar más bueno. Ok. También va a haber venta de artesanías. Hay actividades familiares, que eso es también algo muy bueno que puedes pasar un rato con tu familia. Agradable, mis aus. Ok, mi comi. Recreativo. Va a haber también, dice que sorpresas por anunciar. Entonces hay que esperar. Qué sorpresa nos va a aventar el famosísimo evento de Día de Muertos que se da aquí en Tijuana, mis aus. Baja, California. Un spot más. Nadie me ve. No, 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 y déjalo, déjalo, mujer. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Contemos de la casa! Ah, Connie, mira. Aquí ya está más calobinesco, Connie, la neta. Es una casita, Zeus. ¿Es como de un ogro, no? Ajá, y mira este espacio también para fotografía. Qué padre está. Hay muchos spots, familia, donde pueden ustedes agarrar y tomarse fotos, videos cortos. Esa parte de las mejores que me ha gustado. ¿Esta, verdad? Sí, no, vente para acá, mira. Ya mira, ya como un pasillo y como otra casa, una chocita. Ay, sí se puede pasar, Luis. Ahorita vamos a ver. Ahí está largo el tironcito, ¿eh? Miren, vamos a ir ahora a este pasillito. A mí me gustó ahorita que lo vi. Nuestro buen amigo Carlos de Barrio Maza, que vayan a seguir ahí también su canal. Hice unas fotografías neta pasadas de lanza aquí en este, en los arquitos. Sí, sí los miré. Ahí para que vayan a ver su página en Facebook, aparece como Barrios Maza. Ay, esa chocita que dicen, mira mis amigos. Sí, así lana. Sí, y el corralito. Ay, ¿no asustaron ahí? Vamos a ver. De repente que te salga un hombre con una muertosera. ¡Épale! No, no, no. ¿Cuál es esa película, la de Masacre en Texas? Masacre. Ajá. ¿Te has mirado? Sí. Pues vamos a entrar con él. Entra tu primera mujer. Ay, no, entra tú. No, pues yo te cuido. Los hombres por delante. No, porque con él yo tengo que cuidar. Imagínate que pase algo y yo te rescato. Hola. Ah, bien, pues me lo voy a aventar. Hola. A ver, Connie. Ay, no sé, que te me brasa. Nombre sea de Dios. Ahí les voy. Ay. Ay, no. Santo mi padre. Ándale, Connie. ¿Huele? Ay, se diente de una vibra. Ay, no. No, 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 no. Connie. Yo aquí me quedo. Aquí usted le entra que de repente se cierre la portita. Esta no me se... Que se cierre, que pasen cosas así raras con imagínate. La verdad se siente así como... Vámonos, vámonos, vámonos. Más vibroso. Ya se nos andaba pasando el panteoncito, mis dedos. Pues la verdad yo sí le ando sacando a la vuelta el panteón, también. Porque aquí la verdad yo no quiero nada, gente. Sí, pero pues todos vamos para allá algún día. Todos vamos para acá. Pero no quiero todavía. Todavía no. La vida es como la canción. Calaveras y diablitos. Ah, sí. Invaden mi corazón. No, hombre. ¿Y si le canta, sí? De los cafres. No se nota que los cafres. Sí. Fabulosos Cadillacs. Ah, los cafres también la cantan. ¿Sí? La voy a investigar con él. Bueno, a ver. Nos vamos a ir. ¿Cómo ya todavía nos perdimos, mujer? No, crúzate. ¿Por dónde? Pues es que es un caracolito, mira. Ay, hay un atabú. ¿Dos atabús? Sí. Mira. Es que es lo que les digo, que aquí comparten escenarios Halloween y Día de Muertos. Entonces aquí estamos en la parte del panteón. No, Connie, no, no, no. Vente para acá, mujer. Oh, no, 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 no. Vente para acá, ándale. Vente, Connie. ¿Tienes miedo de perder al amor de tu vida? Sí, ya lo sé. Sí, la verdad. Sentí feo, ahorita que te veo ahí. Ay, mira los boles. ¿Cuáles? Esos son unos boles donde tomaban agua azul. A mí me tocaban esos. En el rancho, fresquísima el agua, a mí se usó. Sí, sí, es cierto. Y tenían una parte como una esponja, que con esa nos tallábamos el cuerpo bien dura. Nos quedaban unos rayones en el cuerpo. Ándale. En el río que íbamos y rostros rayándose. Que eran también como de la calabaza, ¿no? De la calabaza. Ajá. Era como un pedazo así bien duro. Lo usábamos como estropajo, gente. Sí, es cierto eso. Yo sé que hay muchas personas de aquí. También. O andan haciéndolo todavía. Miren, aquí estamos en la parte del panteón. Porque se dividen, ¿no? Ya vimos que se andan dividiendo en varias cosas. Ah, esto es como de un niño, mira misos. Es que mira, el primero de noviembre es día de los angelitos, que son los niños. Y el 2 de noviembre ya es día de los muertos, ya adultos. Sí. Fíjense, es lo que les dije ahorita, de que el día de muertos nosotros lo festejamos. Pero ya cuando veo, el primero de noviembre es diferente. Sí. Me pone como que ya más sentimental, ¿no? Más sentimental, ¿no? Pues porque son niños misos. Angelitos. Son unos angelitos, ¿no? Sí. No disfrutaron su vida tal cual. Ajá. Es una tumba grande con una botella y dices, es todo viejo, es todo campeón. Ah, sí. Pero verás tumbas de niños y sí te ponen un poquito melancólico. De nuestra memoria, te recuerdo, e imborrable. Ajá. Ay, no. Miren, pues aquí, de una manera muy simbólica y con mucho respeto, pues están estas tumbas. Un spot más. Familia, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros, mi coni. Igual que nosotros, mis hijos, anduvimos dando el recorrido por este lugar que se llama Mitlán, aquí en Tijuana, Baja California. Les estuvimos también dando información sobre las actividades que se van a dar aquí, este lugar, mis hijos, y los horarios, el costo y el día que se va a abrir aquí, en esta parte. Oye, está haciendo bien tecito ya, ya, mi coni. A rico, a gusto. Es lo que me gusta también así del otoño, que se pone el clima bien agradable, mi coni. Oye, y dimos el recorrido aquí a nuestro estilo, a nuestro modo. Nos perdimos por el maizal. Nos perdimos por el maizal. No, la verdad, yo disfruté muchísimo este video. Y familia, aquí tenemos una sección nueva que es de mandar saluditos. Recuerden que si quieren que le mandemos saludos en un video, nos tienen que poner su nombre y de dónde miran estos videos, mi coni. Así es, mis hijos. Así que pues comenzamos con los saludos, mi coni. Un saludito hasta Guanajuato para mi compita Medel. Saludos. Alfonso Molina de Manchuria, mis hijos, que ahí está el videíto de Manchuria, lindísimo que quedó, ¿eh? Saluditos también, ¿cómo no? Saluditos también para Dominic y Carly de Ensenada, mi coni. Saludos a Lupe, José y también a sus nietas, mis hijos, Evelyn y Kimberly, que dicen que no se pierden nuestros videos, o sea que los ven en familia, mis hijos. Ah, muchas gracias. Nos ha mandado de repente fotos al Facebook, que están viendo los videos ahí en la tele y todos en familia. Sí, qué padre. Y por último, pero no el menos importante, para Antonio Martínez de Agua Prieta, Sonora. Y familia, no se olviden de darle manita arriba a todos nuestros videos, comentarnos de dónde nos están viendo y también de compartir. Eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y desde el Mictlán en Tijuana, Baja California, esto fue Un Spot Más. Un Spot Más.